Muy buenos días señora directora, niños, padres de familia, profesores, equipo de trabajo de la Municipalidad Distrital de Paramonga. El día de hoy no estamos siendo presentes, el programa Requiella Vida 2014, hemos traído módulos para todos los niños del 2087, Víctor Raúl Leida de la Torre del Asentamiento Humano Alto Perú Sin Número. Espero que se diviertan, gocen y sobre todo, esta es una alternativa para vivir sano. Todos los domingos, los mismos módulos que estamos trayendo acá, en la Plaza de Almas, en los módulos que tenemos de niños, niños saludables, alimentación, juegos. Le doy bienvenida a todos ustedes que vienen acá a apoyar esta institución educativa para que en este momento los niños se diviertan y me siento contenta que ha sido elegida la institución educativa Víctor Raúl Leida de la Torre. Bienvenida a todos ustedes, gracias. Estamos en esta oportunidad con la señorita Ofelia Flores Aranda, subgerente de Desarrollo Humano y Económico. Pero que nos informe, señorita Ofelia, el día de hoy se llevó a cabo justamente una actividad en la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre. Esto es un poco para promover la actividad física saludable en los niños y jóvenes de esta comunidad educativa. El día de hoy ha sido uno de los días, hemos realizado la primera activación del programa Recreavida 2014. ¿Qué significan estas activaciones? Las activaciones son actividades que se realizan, se van a realizar de lunes a viernes en diversas instituciones. En esta oportunidad recaído en la institución educativa Maracaná. Muy emocionados los niños, los padres, familia, hasta la misma docente nos esperaron, nos abrieron las puertas y hemos hecho dos horas de actividades en los diversos módulos que hemos llevado el día de hoy. ¿En qué consistieron estas actividades, por ejemplo? El módulo que, como toda semana, requiere bastante atención a los niños es el módulo de las bicicletas, el módulo de préstamos de bicicletas que se dan a todos los niños, el módulo de estimulación temprana, el módulo de juegos para niños, el módulo de vida y alimentación saludables. Aparte de eso también hemos tenido el módulo de juegos recreativos a cargo de los diferentes líderes de cada equipo. Muy bien, señorita Ofelia, de otro lado también, por ejemplo, van a haber algunas otras programaciones en otras instituciones también. Ah, eso sí, porque dada la experiencia que estamos nosotros cada semana, por ejemplo esta semana, es muy hermoso ver a niños, la alegría, llevarles estos juegos y estas actividades, como decían los profesores, de que debe ser constante porque el niño necesita ese espacio, de jugar, divertirse y aprender, porque hay, se detecta bastante compañerismo, de repente también muchas veces por estar viendo de repente películas o programas un poco agresivos, entonces nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, con los módulos de bicicleta, cómo esperaban ellos pacientemente y cómo ellos mismos levantan al amigo que no sabe manejar bicicleta ellos mismos, se dan la mano, una de esas es el módulo de préstamos de bicicleta, el módulo de estimulación temprana, es hermoso de que cuando, y sobre todo ese es el modo del niño saludable porque comprende estimulación temprana, juegos, una serie de actividades, que se ha hecho conjuntamente con la docente, los pares de familia, y más aún es el desarrollo que se está dando psicomotor, el desarrollo de repente se está forjando la capacidad del niño cuando juega, por ejemplo, la docente me dice que hay un niño que tiene siempre muy triste y hoy día lo hemos visto muy contento, muy alegre, después los juegos también a cargo del módulo de juegos del ayer y juegos de recreación que han estado con los niños de cuarto y quinto, de primero hasta sexto, ¿no? ¿Cómo es la integración entre hermanos, entre amigos, de la competencia, de la fuerza y del desarrollo de capacidades que en ese momento se han dado? Bien, entonces una gran alternativa para que también las diversas comunidades educativas, entre los niños, puedan recrearse y sobre todo disfrutar de una nueva experiencia. Señorita Ophelia, de otro lado, el día domingo continúa la cuarta fecha del programa Recreavida para Monga, ¿qué nos tiene preparado para esta oportunidad? Esta semana, continuamente nosotros, este espacio de recreación y vida saludable, vamos llenando los espacios, o sea que empezamos con siete módulos, hoy tenemos once módulos. Esta semana tendremos nuevamente las campañas de salud, las campañas de despistaje de diabetes, la campaña de glucosa, la de anemia, también la de hemoglobina, BH, sífilis, también la que va a haber la de odontológica, ¿no? Ese es en coordinación directamente con el Ministerio de Salud. Y también se hace un llamado a todas las gestantes que se encuentran, bueno, las que son en el Ministerio de Salud, las que son controladas por el Ministerio de Salud, ¿no? En estos, todos los domingos se están haciendo sus sesiones de profilaxis y sesiones de gimnasia netamente obstétrica y las charlas. Después de, vamos a hacer loncheras saludables en el módulo 5, vamos a seguir con el módulo de, el módulo de aerobics. Tenemos este, esta semana viene el de la, de gimnasio Marelli, hacer este aerobics a todas las mamás, se invita a todas las mamás, todas las mamás, niñas, adolescentes, también, y también se va a hacer danza moderna, marinera, salla, el, y también el otro módulo que es muy interesante de caballeros de Guari. Así mismo, también hay que agregar que en el módulo de arte y cultura y talleres productivos, estas semanas vamos a hacer manualidades. Así que, es, es bien amplio y se invitan a todos los jóvenes que practican skate, que hacen, este, bicicleta acrobática, hip hop. También, esta semana hemos programado hip hop, ya, entonces, este, tenemos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde una serie de actividades. Entonces, una vez más la invitación para que toda la población pueda acudir este domingo desde las 8 de la mañana, ¿cierto? Así es, sobre todo los que vienen a lo que es de los análisis, por favor, a la de glucosa, vienen en ayunas, a los adultos, sobre todo, en ayunas. El módulo de préstamos de bicicleta tiene que venir el niño con su padre, con su DNI, ¿veis? Y es, el niño puede acceder a una bicicleta para que pueda divertirse sanamente, ¿no? ¡Regaré la vida a los niños y a todos ustedes! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, ven, acá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡IK! ¡Fueño, por favor! El modo de bicicleta Ya Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.